usar lana silvia clásica un ganchito para los cruces y agujas número 3 pueden usar la lana y las agujas que mejor prefieran aquí voy a tejer solo la trenza neta tengo un punto de borde 18 puntos para la trenza neta y punto de borde si ustedes quieren sí o sí tienen que aumentar puntos de separación si quieren hacer otro diseño ejemplo pueden aumentar tres puntos aquí y tres puntos aquí y se tejen al revés ya y la trenza neta solo la trenza es de 18 puntos comencemos era uno traten de montar sus puntos flojitos ya hilera uno pasamos un punto de borde sin tejer la trenza neta con cuatro revés 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia atrás tejemos dos derechos devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos dos revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante tejemos dos dos derechos devolvemos estos dos puntos y tejemos dos derechos 4 revés 1 2 2 2 3 4 punto de borde al revés hilera 2 y todas las hileras no todas algunas hileras pares se tejen como se presentan otras se tejen diferente ya cuando se tejen como se presentan yo les voy a decir y cuando se teja diferente yo les voy a mostrar aquí en el vídeo hilera 2 para que se guíen cuando digo como se presentan es de la siguiente forma punto de borde lo pasan sin tejer cuando miren como cadenitas es al derecho 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 aquí igual como argollitas al revés revés ya cada vez que les digo como se presentan los puntos tejen como miren sus ojitos derecho derecho al derecho revés aquí igual derecho 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 y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera era 3 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 revés 1 2 3 4 4 derechos 1 2 3 4 2 revés 1 2 3 4 4 revés 1 2 3 4 termina la trenza neta punto de borde al revés hilera 4 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera las 5 pasamos un punto de borde al revés hilera 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos la trenza neta con 4 revés 1 2 3 1 2 3 4 4 derechos 1 2 3 y 4 4 revés 1 2 3 y 4 4 revés 1 2 3 y 4 4 revés 1 2 3 y 4 y 4 4 revés 1 2 3 y 4 1 2 2 3 y 4 punto de borde al revés 1 2 3 y 4 4 3 y 4 puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 revés revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia atrás tejemos dos derechos devolvemos los dos puntos dos derechos 2 revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante dos derechos devolvemos los dos puntos dos derechos 4 revés 1 2 3 4 punto de borde al revés era 8 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés tomamos un ganchito pasamos un puntito lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos los dos puntos dos derechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos tres revés punto de borde al revés hilera 10 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 11 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos dos puntos de borde sin tejer comenzamos con dos puntos y nos vemos en la siguiente hilera los puntos de borde al revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto tres revés 2 revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos 2 revés punto de borde al revés hilera 12 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera de 13 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto 3 revés 1 2 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto dejemos un revés de esta forma tomamos un ganchito pasamos los dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos 2 revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos un revés termina la trenza neta punto de borde al revés hilera 14 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con pasando un puntito hacia atrás dejemos dos derechos devolvemos el punto y tejemos 3 revés 1 2 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos dos derechos y un revés de esta forma aquí antes de seguir en el diagrama está en color verde verde pastelito ya en es en eso que está en otro color citó eso es como les explico significa que es punto arroz ya punto arroz que quiere decir que en la siguiente hilera van a dar la contra a esos puntos ya voy a tejer todas las hileras completas de este punto arroz para las principiantes y no se me confunda en el diagrama pueden ver que el color verde es un revés un derecho estos dos son de punto arroz tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos dos derechos 2 revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos termina punto de borde al revés hilera 16 no tiene diagrama pero yo lo voy a mostrar ya mire punto de borde siempre lo pasan sin tejer y aquí van a hacer los puntos como se presentan dos revés tres derechos 1 2 3 2 revés y un derecho aquí es el punto arroz y van a dar la contra si acá está un revés lo tejo al derecho y este derecho lo tejo al revés estos dos son punto arroz y luego seguimos normal los puntos un derecho 2 revés tres derechos 2 revés termina la trenza neta punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera a 17 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos derechos dos revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos tejemos un revés aquí empezamos el punto arroz con un derecho un revés derecho y un revés un derecho y un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos 2 revés 2 derechos 2 derechos y punto de borde al revés hilera 18 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos revés 2 derechos 2 revés 2 derechos y aquí damos la contra los puntos en punto arroz que vendría a ser un revés un derecho un revés un derecho a que termina el punto arroz solo van a fijarse en el diagrama y van a dar la contra ya o prácticamente para que no se confundan como les explicaría en ese punto pueden hacerlo también si si quieren punto da mero es como los puntos como se presentan y va a hacerse como punto arroz pero doble ya para que no se confundan si es que desea aquí seguimos con un derecho 2 revés 2 derechos 2 revés y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera a 19 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos pasando dos puntos un ganchito lo ponemos hacia adelante un revés devolvemos los dos puntos dos derechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto un revés aquí el punto arroz comenzamos con un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho terminamos el punto arroz tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante un revés un revés normal devolvemos los dos puntos dos derechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos el punto un revés punto de borde también al revés hilera 20 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos la trenza neta con un derecho 4 revés 1 2 3 4 un derecho aquí seguimos con un derecho un revés un derecho 4 revés 1 2 3 4 un derecho y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera era 21 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia atrás dos derechos devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos un revés aquí hacemos el punto arroz con un revés un revés un revés un revés un revés y un derecho termina el punto arroz un revés normalito tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante dos derechos de dos derechos devolvemos los dos puntos dos derechos un revés termina la trenza neta punto de borde al revés hilera número 22 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho 4 revés un derecho punto arroz con un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un revés un uno dos宿 un revés un revés un revés 1, 2, 3, 4, un revés, aquí empiezan los puntos, punto arroz con un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Seguimos con un revés, 4 derechos, punto al revés y punto de borde al revés, hilera 24, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un derecho, 4 revés, 2, 3 y 4, un derecho. Aquí empezamos el punto arroz con un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, aquí seguimos con un derecho, 4 revés, 2, 3 y 4, un derecho y punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera, hilera 25, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, 4 derechos, 1, 2, 3 y 4, un revés. Empezamos el punto arroz con un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, seguimos con un revés, 4 derechos, 2, 3 y 4. Un revés, un revés, termina la trenza neta, punto de borde al revés, hilera 26, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un derecho, 4 revés, 3 y 4. Un derecho, un derecho, aquí hacemos el punto arroz con un derecho, un revés, un revés, un derecho, un revés. Y seguimos con un derecho, 4 revés, 2, 3, 4, un derecho y punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 27, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, un revés, seguimos con el punto arroz, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Seguimos el diseño con un revés, seguimos con un revés, seguimos con un revés, tomamos un revés, tomamos un revés, un revés, un revés, punto de borde al revés. Hilera 28, pasamos un punto sin tejer, un derecho, 4 revés, 2, 3, 4, un derecho, aquí hacemos el punto arroz con un derecho, un revés, un derecho, un revés. Un derecho, un revés, seguimos con un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4, un derecho y punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 29, pasamos un punto de borde al revés, comenzamos tomando un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto, un revés. Un revés, devolvemos los dos puntos, dejemos dos derechos, un revés, empezamos los puntos de arroz con un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Seguimos, seguimos, seguimos con un revés normal, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto, un revés. Entonces, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos y dos derechos. Punto de borde al revés, hilera número 30, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos revés, dos derechos, dos revés, un derecho. Aquí empezamos los puntos de arroz, aquí empezamos los puntos de arroz con un revés, un derecho, un revés, un derecho, de nuevo empezamos normal con un derecho, dos revés, dos derechos, dos revés y punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos derechos, dos revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés. Devolvemos los puntos de arroz, un revés, un revés, un revés, un revés normal, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto y tres revés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 derechos, termina la trenza neta, punto de borde al revés, hilera 32, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos revés, tres derechos, dos revés, un derecho, un derecho, aquí punto arroz, un derecho y un revés, un derecho normal y dos revés, tres derechos, dos revés, punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera, 33, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos pasando dos puntitos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, dos derechos, dos revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, dos revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto, tres revés, uno, dos, tres, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto, un revés, un revés, y punto de borde al revés, y punto de borde al revés, hilera 34, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 35, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, tomamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, tomamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto, y tres revés, uno, dos, tres, tomamos un ganchito, pasamos un punto, un ganchito, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto, y tejemos dos revés, termina punto de borde al revés, hilera 36, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. 37, pasamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, dos revés, tomamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos los dos puntos, y tejemos dos derechos, dos revés, tomamos un ganchito, pasamos un punto, punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos dos derechos, devolvemos el punto, tejemos tres revés, uno, dos, tres, punto de borde al revés, hilera 38, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. 39, pasamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, tomamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, un revés, devolvemos los dos puntos, dos derechos, un ganchito, que es un ganchito, que es un ganchito, un ganchito, pasamos un ganchito, pasamos un ganchito, lo ponemos hacia atrás, dos derechos, devolvemos el punto, y cuatro, revés, uno, dos, tres, cuatro, punto de borde al revés, hilera 40, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. terminamos la trenza neta hilera 41 tejer igual que la 1 y así repiten estas 40 hileras tantas veces quieran a lo alto hilera 41 igual que la hilera número 1 quiere decir hilera 42 igual que la 2 hilera 43 igual que la 3 así sucesivamente repiten todas todas las hileras las 40 hileras ya espero les haya gustado es un punto muy muy bonito y eso sería todo ya hasta pronto y